Hoy quiero regalarte mi canción, hoy quiero entregarte mi corazón Padre, mi querida madre, hoy quiero regalarte mi canción Hoy quiero entregarte mi corazón Mami fuiste toda la que me encanta caminar Me distra confianza para contigo hablar Y por eso yo te amo Gracias a ti por haberme encaminado Le di gracias a mi Dios, ponerme en tus manos Yo sé que no fue fácil lo que conmigo no ha pasado Pero tú de eso lo dejaste en el pasado Seguiste conmigo y nunca sentí rechazo Seguiste conmigo y nunca sentí rechazo Seguiste conmigo y siempre me estabas apoyando Seguiste conmigo mami y tú siempre orando Y por eso de hora madre te digo te amo Padre, mi querida madre Hoy quiero regalarte mi canción Hoy quiero entregarte mi corazón Después de saber que existe este día Le di gracias a mi Dios porque te tengo toda la vida Gracias mamá Porque junto a ti aprendí estrificado la palabra amor Gracias mamá Por cada venida yo me ayude a desesperar Gracias mamá Gracias mamá Por compartir mis alegrías y ayudarme en mi tristeza Gracias mamá Por escucharme, aconsejarme y luchar por mí Gracias mamá Mi querida madre Hoy quiero regalarte mi canción Hoy quiero regalarte mi corazón Hoy quiero regalarte mi corazón Hoy quiero regalarte mi corazón Gracias mamá Gracias a ti Porque hoy bendiga tu intención Te doy mi gracia mamá Porque si dices cumplir mi mayor deseo Y quizás es suerte de mi vida Porque sufriste día y noche enteras En hacer lo mejor para que yo quiera ser feliz Mami te amo Y que Dios bendiga toda la madre Hoy 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 bendiga toda la madre En el corazón